¡Hola! En este vídeo pruebo cuatro galletas de Lenny & Larry's The Complete Cookie. ¿Qué tienen de especial estas galletas y para qué sirven? A continuación te contaré. A ver qué tal sabe. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza! Bueno, a ver. ¡Mmm! ¡Bastante buena! ¡Mmm! ¡Chocolate chic! En el empaque encontrarás una lista que te hace pensar que comerte la galleta será beneficioso. Pero, si te fijas bien, la lista de ingredientes de cada galleta es muy larga, lo cual no la hace tan ideal. Siento que aunque estas galletas tienen buen sabor y son suaves, es mejor consumir comidas más naturales, clean, variadas, beneficiosas, con menos calorías y menos grasa. Estas galletas muchas veces son consumidas por personas disciplinadas que hacen ejercicio, quieren algo rápido de comer, desean aumentar o balancear su consumo de proteínas, grasas y carbohidratos, apetecen algo dulce que no los haga pecar o quieren sustituir alguna comida. Nada en contra de estas galletas me gustaron, pero solo las comeré de vez en cuando, puntaje 4 de 5, no está mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!